¿Qué es la gestión de la gestión de los últimos tiempos? ¿Qué es la gestión de la gestión de los últimos tiempos? ¿Qué es la gestión de la gestión de los últimos tiempos? ¿Qué es la gestión de la gestión de los últimos tiempos? ¿Qué es la gestión de la gestión de los últimos tiempos? ¿Votados o no? Mire, nosotros vamos a ser consecuentes y coherentes con la política que venimos desarrollando. Nosotros creemos que plantearnos las reivindicaciones sin un espacio de debate, de discusión abierto donde se avance en los temas... Entonces suena teórico. Y pongamos en la cuota de práctica. Claro, digo, los señores docentes, ¿saben qué? Nos vamos a juntar en grupos los miércoles. En lo gremial necesitamos que AMSAFE y los maestros tengan representación donde no la tienen. Caja de jubilaciones, existe una comisión asesora en el tema jubilatorio que no se ha constituido ni por los gobiernos anteriores ni por este gobierno donde obviamente ni los trabajadores públicos ni nosotros tenemos ningún tipo de representación. ¿Ese es el objetivo? Este es un objetivo. Otro tiene que ver con el IAPOS, el manejo de los fondos de la obra social. No por el manejo de los fondos mismos, sino que tiene que ver con el seguimiento de los destinos, de lo que es el IAPOS y la representación ahí. Ahí van a tratar de tener un delegado, una delegación, una comisión. Ahí vamos a trabajar profundamente. Y creo que uno de los temas pendientes es el gobierno de la educación. Yo creo que estos temas que estamos planteándonos acá, como usted lo pedía, tratamos de tratar temas terrenales que deben resolverse, pero una gran discusión de fondo es qué vamos a hacer con el gobierno de la educación. ¿Qué modelo de educación van a tener nuestros hijos? ¿Y cómo se va a gobernar? Es decir, ¿hasta cuándo va a existir un ministerio de educación donde un gobierno va a poner a quien crea que es el más capacitado? Y desde ahí se van a creer las instancias de una política, que debe ser una política de Estado, como es el proceso educativo. ¿Por qué no pensar en lo que fue el Consejo Provincial de Educación? ¿Por qué no pensar en la integración tripartita de padres, docentes, alumnos, en un proceso de conducción de una política de Estado en la educación? Yo creo que este es un tema pendiente, que lo planteamos como ANSAFE, lo planteamos como gremio, pero debe ser un planteo de todos. Eso que decíamos antes, aquel papá que socialmente, por una situación política, deliberadamente, se había apartado de lo que es la educación de su hijo, ¿por qué no involucrarlo dándole la responsabilidad de la representación en la conducción y en la toma de decisiones? ¿Por qué no? Ahí sería distinto que hablar desde afuera. Por supuesto. Yo reconozco que hablo desde afuera. Lo sé, con muchísimas gracias. No, gracias a usted. Ha sido muy amable.